bienvenidos a nuestro canal de cocina les habla el chef martín fernández el día de hoy vamos a realizar una receta muy saludable y se denomina verduras salteadas nuestros ingredientes para el son habichuela en bastones zanahoria en julianas cebolla en medialunas apio también en medialunas y tenemos brócoli coliflor previamente blanqueado lo vamos a saltear en mantequilla y podemos también utilizar pimentón si deseamos colocarle a nuestra preparación entonces los invito a que iniciemos a realizar nuestra preparación y me acompañan a nuestra cocina bueno lo primero que hacemos es colocar la mantequilla en nuestro recipiente y luego vamos a comenzar a colocar las verduras de acuerdo a la consistencia desde las más duras hasta las más suaves en ese rango entonces por su tamaño y por su derecha vamos a colocar primero la habichuela y la vamos a cocinar hasta que esté totalmente blanqueada que haya ablandado y luego continuamos con la siguiente verdura bueno ya tenemos cristalizada nuestra habichuela ahora vamos a colocar la zanahoria y vamos a seguir mezclando hasta que tengamos cristalizada nuestra zanahoria también bueno ya tenemos cristalizada la zanahoria ahora adicionamos el apio y lo vamos a seguir salteando hasta que cristalice bueno ahora vamos a adicionar nuestra cebolla cabezona y le podemos agregar también el pimentón si deseamos y seguimos salteando hasta que nuestra cebolla cristalice hay que tener en cuenta que debemos ir haciendo este proceso para que las verduras nos queden de acuerdo a la consistencia nos queden crocantes y nos quede la preparación como queremos que quede bueno ya estamos y nuevamente ahora le vamos a agregar nuestro brócoli y coliflor previamente salteado y en este punto si vemos que está muy seco le podemos adicionar un poco más de mantequilla para darle más jugosidad a nuestra preparación en este momento podemos determinar y colocarle la sal y pimienta que queramos y lo vamos a dejar saltear alrededor de unos 3-5 minutos más para que todos los sabores se incorporen en nuestra preparación ya terminamos nuestra preparación verduras salteadas en mantequilla y aquí está el resultado este es nuestro emplatado del día de hoy unas verduras salteadas con mantequilla un pernil de cerdo ahumado un arroz florentino y una decoración o crocante chip de plátano con un crocante de espinaca espero les haya gustado nuestra receta del día de hoy si les gustó darle like a nuestra preparación y no olviden suscribirse a nuestro canal